Hola a todo el mundo, aquí Zaro. Muy buenas Nakamas, este vídeo es una colaboración con esta youtuber tan simpática y es muy importante. Y en él vamos a enumerar por orden ascendiente los 7 juegos más terroríficos, recordad que esta es nuestra opinión al respecto, pero siempre podéis dejarnos la vuestra en los comentarios, así que sin más dilación, los 7 videojuegos más terroríficos. Número 7 Five Nights at Freddy's La saga Five Nights at Freddy's se hizo popular mayormente por los vídeos de los youtubers, gracias a esto el juego saltó a la fama, gustó mucho al público y sacaron más videojuegos, en este juego nuestro protagonista se encargará de controlar las cámaras de seguridad, al poco tiempo del juego nos enteramos de que en la pizzería que nosotros vigilamos hay diversos animales animatrónicos que se mueven por la noche y que la única manera de detenerlos es cerrar el circuito a través de diferentes cámaras de seguridad. Nuestro objetivo es sobrevivir las noches que pasamos allí, pero nuestros compañeros animatrónicos no nos lo pondrán nada fácil, ya que si nos descuidamos un segundo pueden llegar hasta donde nos encontramos y creedme no acabará bien. ¿Quién no se acuerda del fin de terror de Grunge? Pues también sacaron para Wii su juego un simulador de casa encantada que es, me atrevería a decir, más espeluznante que la película. El juego consta de cuatro capítulos principales y un quinto en el caso de que encuentres todos los objetos ocultos. Estos capítulos se desarrollan en una fábrica abandonada, un hospital desértico, unos apartamentos en ruinas, una fábrica de maniquíes y por último, en una casa encantada. En todos los capítulos, los personajes a los que nosotros controlamos en cada situación han perdido algo o tienen que ir a cierto sitio por necesidad, pero en extrañas circunstancias. De camino al objetivo, nos acechan una fantasma llamada Kayako y su hijo Toshio, que en más de una ocasión nos darán un susto de infarto. Número 5 Siren Blood Course Siren Blood Course es la tercera entrega de la saga Siren. Este juego incluye una particularidad a diferencia de otros géneros de terror, y es que en Siren Blood Course controlaremos a varios personajes que, además, tienen una conexión entre ellos. En el juego podemos utilizar la habilidad Vista Ajena, que se trata de ver en primera persona lo que los shibitos y tus compañeros ven. La vista ajena es imprescindible para sobrevivir en el juego. El jugador puede descubrir pistas sobre su próxima meta, objetivos o archivos a través de esta capacidad. El juego incluye variedad, originalidad y además, cómo no, tensión. Con cada personaje tenemos que cumplir diversos objetivos y algunos lo tienen más difíciles que otros, ya que, por ejemplo, también debemos controlar a una niña bastante pequeña que no tiene nada para defenderse de los shibitos, que por así decirlo, son como muertos vivientes. Número 4 Dead Space Ay, mi querido Dead Space, qué tiempos pasamos juntos. Es un survival horror en tercera persona donde damos vida a Ishar Klerk, se da lugar en el espacio en la extractora espacial USG Shimura, la cual fue atacada por unos monstruos creados por un virus alienígena denominados necromorfos. Este juego tiene todo lo que un juego de terror tiene que tener. Tensión, disparos, bastantes momentos inesperados y, sobre todo, soledad. Ya sabéis, os lo podéis imaginar, que puede dar más miedo que estar solo en el espacio salvo con una única compañía que su principal objetivo es arrancarte la cara. Número 3 Project Zero La saga Project Zero es bastante peculiar también. Fue lanzado para las plataformas de PlayStation 2 y Xbox en 2001. Nuestra protagonista es una chica que se adentra en una mansión abandonada en busca de su hermano desaparecido tras buscar ahí a su amigo. Esa mansión era conocida por su mala fama constante en avistamientos de espíritus y rituales satánicos. Sus juegos suelen ir acompañados mayoritariamente de espíritus y sacrificios humanos. Además, para añadirle un toque distinto contamos con una cámara de fotos para poder ver a los entes instantáneamente y con ello detenerlos un breve periodo de tiempo. El ambiente y los sustos constantes e inesperados que sufren en este juego hace que te reimplantees si de verdad estás dispuesto a jugarlo solo y a oscura. Número 2 Resident Evil Resident Evil. ¿Acaso dudabais de que esta joya no iba a estar en este top? Inicialmente las cuatro primeras entregas eran consideradas como survival horror, pero a partir del 5 esto cambió, transformándose en acción con algún susto. Pero bueno, no lo vamos a juzgar. Sigue siendo una maravilla de juego con una gran historia. Umbrella crea un arma biológica llamada Virus-T que es capaz de convertir a las personas en seres sin sentido común y sed de sangre. El gobierno, en un intento de que este virus no se propague, manda a los stars para ocuparse de ello. En cada entrega se centrará en uno de los tres personajes principales, con sus ideas, carácter y situaciones distintas. ¿No lo has probado ya? ¿A qué esperas? Número 1 Silent Hill Silent Hill es uno de los juegos más nombrados en este tipo de tops. Y no es para menos. La saga Silent Hill es una de las más terroríficas y más exitosa desde su primer lanzamiento en 1999. Actualmente aún se oye hablar de él, ya que su último juego lanzado oficialmente fue en 2012, no hace mucho. La saga, concretamente el juego Silent Hill 2, cuenta además con uno de los villanos más conocidos por los fans de este juego. A medida que avancemos nos encontraremos con el denominado Cabeza Pirámide, que nos dará la bienvenida de una manera peculiar. Pero no seguiré nombrando un juego en concreto de la saga porque tiene demasiado como para elegir, pero la gran mayoría tiene varias cosas en común. Tensión, sustos, personajes peculiares, niebla, puzles y en conclusión todo lo que un buen género de terror debe tener. Y es por ello que este juego, en nuestra opinión, merece ser colocado en el puesto número 1. ¡Gracias!